A 400 años de que Galileo Galilei osara afirmar que la Tierra se mueve alrededor del Sol, todavía las presiones inquisitoriales que sufrió el físico y astrónomo italiano persiguen a los que se atreven a pensar diferente. Y sin embargo se mueve, obra original del ruso Alexander Melik, es la propuesta de la compañía infantil La Colmenita en el Festival de Teatro de La Habana. La Batú es un niño muy serio que llega a la escuela y ve un platillo volado pero nadie le cree. Esta metáfora en defensa de la imaginación y la herejía cuenta con el respaldo musical de Silvio Rodríguez, la llamada voz de la revolución cubana, quien a través de canciones como El Problema o La Masa, siembra la polémica en torno al antidogmatismo y la libertad del individuo. Es una obra que hace mucha falta de nuestra realidad, hace falta más obras así, pero esta que la hayan hecho los niños y Tim, por supuesto, es maravilloso, porque de los niños no se desconfía. A veces si los grandes hacen cosas como esta, se puede desconfiar, pero ¿quién va a desconfiar de los niños? Una decena de niños ocupan los protagónicos de esta historia, también defendida musicalmente por los pequeños, en este juego a hacer teatro que caracteriza a La Colmenita, esta vez en una obra con un serio mensaje para los adultos. El gran enemigo nuestro es la tontería proyán, ese es el gran enemigo nuestro. Cuando uno moviliza la inteligencia de las personas, moviliza el compromiso de las personas con nuestro proyecto, siempre salen resultados excepcionales, como el de esta obra, verdaderamente maravilloso. Próximo a cumplir sus primeros 20 años, este proyecto integra más de 700 niños en Cuba y cuenta con tres ustedes en Venezuela, una en Panamá y representaciones en España y México. Desde el 2008 ostentan el título de Embajadores de Buena Voluntad de la UNESCO. Es importante tener fe, creer, creer con el máximo de pasión, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y sin embargo, Se Mueve es una de las 60 propuestas cubanas e internacionales de la decimotercera edición del Festival de Teatro de La Habana, que se extiende hasta el próximo 8 de noviembre. Ailín Alonso, Telesur, La Habana.